¡Está muy paisa, papi, tínate! Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Continuando con la lamentable información, donde el dirigente del transporte público en Santiago, Percio Veras, perdió la vida. En la mañana de este lunes, eran velados sus restos en la funeraria Blandino de esta ciudad de Santiago. En dicha actividad, familiares y amigos se dieron cita para darles el último adiós a su pariente, quien como todos recuerdan falleció en la noche de ayer domingo, tras naufragar el yate en que éste compartía junto a sus familiares y compañeros en la provincia de Puerto Plata. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.